A los nuevos mayormones Seguimos bailando aquí con gozando Compre el rico y sabor de sus amigos Atraídos Y nos vamos rápidamente En otro tema que dice, que dice Suéltala, pues Suéltala, pues Suéltala, pues Suéltala, rico, 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 y saboroso Hoy, 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 hoy Hola ¿Cómo va? ¿Cómo va? La misma famosa La gente de San Miguel Cuadrán ¿Qué es eso? La gente de Santa María Cuadrán La gente de San Miguel de Volana La gente de Santa María Cuadrán ¿Qué es eso?